Estas no son de plomo, pero también te vuelan la gorra A primeros pasos cayeron docenas y miles imploran ¿Quién es cuando sabes que estás solo? Suben plegarias por miedo, bajan terremotos por abandono Pentagramas bajo la cama, amarres al mal Olvide lo real, obligaciones, derechos, moral Jorge, ¿qué estoy haciendo? ¿por qué abriste la puerta? Gente muerta, menores en oferta, hijos en ofrenda ¿Cómo es carne humana? ¿lees la Biblia satánica? Se reúnen por máquinas en el iPod pura romántica De la punta del barranco al precipicio Aunque no lo llamen trabajo, lo real supera lo ficticio ¿Cómo es carne humana? ¿lees la Biblia satánica? Se reúnen por máquinas en el iPod pura romántica De la punta del barranco al precipicio Aunque no lo llamen trabajo, lo real supera lo ficticio Copiaste un verso, triunfaste anoche hice treinta Multiplicaré tus costillas señores, espero no les ofenda Viaje al núcleo del razonamiento cara a cara El sepulturero prepara, saqueará la caja cuando se vayan Ni esto ni lo otro, conclusión, fin del caso Los piojos de mi cabeza rapean mejor que tu barrio Presiono la herida, paso al frente, se desploma Una vida estudiando lo que no se ve, lo que no se menciona Triángulo 2 sobre 1, consulta en secreto Callejones oscuros hasta terminar los efectos Malo siendo bueno, bueno siendo malo, desamor Alrededor, gente con mala intención y con doctor ¿Qué sucede? ¿No sabes cómo? ¿Lo llamas alterno? ¿Qué estás haciendo? Aprovechalo, vas a perderlo Lindo trasero, lindo video, pero letra fea Ver borrea, estropean la seriedad de los que rapean Creo que lo resta con certeza Es el que acabas de decir que el capítulo Tal vez jos poni como rapide Tec valle y arrojan la seriedad de los que el knight Tec sed lido trae Geo, ver diye Gracias por ver el Sergio Gracias por ver el Sergio Gracias por ver el Sergio ¡Vssa! Gracias por ver los últimos menores